¿Pero en qué consiste esta iniciativa de Olga Sánchez Cordero? Cheque. 75 artículos integran la iniciativa para la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis que impulsa un modelo entre la prohibición total y el libre mercado. Propone crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis, que se encargaría de vigilar, reglamentar, aplicar medidas de seguridad y evaluar el sistema de regulación de la planta. Su consejo estará integrado por representantes de las Secretarías de Salud, Zagarpa, CEP, SEGOV, Hacienda, Semarnat y Cancillería. La ley prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis a menores de edad. Para el uso personal, permite sembrar y preparar hasta 20 plantas de cannabis previamente registradas ante el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis. La producción no debe rebasar los 480 gramos al año. Las personas que necesiten más de 20 plantas por cuestiones médicas deberán solicitar un permiso. También permite la creación de cooperativas de hasta 150 socios, mismos que deberán contar con licencia de autorización y cumplir con requisitos de verificación. Estarán autorizados únicamente a la producción de la cannabis. Los socios tendrán prohibido proveer cannabis a personas ajenas a su organización, producir más de 480 gramos al año por socio, consumo de alcohol en las instalaciones y promover la cooperativa. Respecto al uso científico, deberán contar con un protocolo de investigación autorizado y cumplir con los reglamentos del Instituto. En el caso de persona física, ser mexicano. Para persona moral, tener 80% de capital nacional. Para el uso comercial, la cannabis podrá usarse para fines farmacéuticos, terapéuticos o industriales. Los productos deberán llevar una leyenda que especifique que su venta es autorizada únicamente en México. Queda prohibido comerciar productos comestibles derivados del cannabis y la promoción en medios de comunicación. En el uso terapéutico y paliativo, deberán contar con una licencia de autorización. Su producción y control sanitario se regirán con base a la Ley General de Salud. La venta será en puntos determinados. Respecto al uso farmacéutico, su venta se realizará con receta médica y será únicamente en farmacias. Los establecimientos estarán obligados a ofrecer servicios de información y asesoramiento profesional. La iniciativa permite fumar cannabis en espacios públicos y prohíbe mezclarla con otras sustancias que aumenten el nivel de adicción. El incumplimiento de la ley plantea sanciones como tareas comunitarias de hasta 36 horas, de tipo económico, retiro de licencia de conducir y permisos expedidos por el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis y arrestos de hasta 36 horas. Para Imagen con información de Teresa López. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.